Acordeón, Alejandro Jiménez Director, fundador y primera voz Walter Torres Walter Torres Bueno, sí, 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 sí Ay, bonito, señor ingeniero Aquí está el monstruo del trópico Acapulco tropical de Walter Torres Un consagrado del siglo XXI Ya estamos, señores Dame el monitor, señor ingeniero Hola, hola, hola Y quita el monitor a la guitarra, como siempre Bájale la guitarra Sí, sí, sí Bueno, checamos detallitos rápido Bájale la guitarra Ahí está, por ahí está A ver el acordeón rápido, pronto El tiempo se repone, no se preocupen Monitora, mi voz Acordeón, ya está La voz del bajo Monitora, la voz, ahí está la voz Mi voz, bájale tantito y quítale grave Y tome grave mi voz Sí, tres, tres Un poquito más, ahí está la voz Hola, hola, hola Un poquito más Dos, dos, dos Ahí está A ver, el acordeón ya quedó La voz del acordeón ya quedó La guitarra ya quedó Acapulco tropical Hey, a Rosario de Acapulco Y negro, ven a bailar Al ritmo de ese conjunto Y negro, ven a bailar Al ritmo de ese conjunto Acapulco tropical Y nunca pasa Y nada de cerca con gusto Acapulco tropical Y nada Y nada de cerca con gusto Que pinta Acapulco tropical Acapulco tropical Qué pinta y toca Acapulco tropical Acapulco tropical Anda Hay que regular este bajo Cuando salga la corte Se me quina esa la piel Cuando salga la corte Se me quina esa la piel Se me abre el corazón Cuando yo la corte Se me abre el corazón Cuando salga la corte Se me quina esa la piel Aca poco tropical Que venga con esa la piel Aca poco tropical Que venga con esa la piel Aca poco tropical Onda! ¡Que venga es chica bailar! ¡Que venga esta la piel! A tu y por este ojo y en la Acapulco toca el fin, con la leña es igual. Acapulco Tropical, Acapulco Tropical, Acapulco Tropical, Acapulco Tropical, a gozar con la Acapulco Tropical, hay más robaditos. Acapulco Tropical, Acapulco Tropical, este tema señores, tantito monitora mi voz y ya estamos por ahí. Señores, peticiones y complacencia, muchos años sin venir por este rumbo, Acapulco Tropical, los 70, los 80, los 90, no salíamos de por aquí de este rumbo, tiene mucho efecto, quítale efecto. Y vámonos con esto que se llama la tos, hay que bailar, quítale todos los efectos por ahí. Viene la tos caliente. Pregúntale, 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 P Te pegó las dos, te pegó las dos, te pegó las dos Que bonito baila esa negra, porque me miro La bonita linda garamba, porque tengo dos Te pegó las dos, te pegó las dos, te pegó las dos Sabor ¡Sabor! Si saben bailar esta música, esta juventud señores